Este fin de semana, los días 4 y 5, vamos a tener en el Polideportivo Santa Ana los campeonatos regionales de natación Promesas y Máster, que participarán en torno a unos 15 clubes deportivos de natación. Como decía, en su decimosegunda edición, un evento ya consolidado, que retomamos con ganas, con ilusión, en una piscina que todos los castageneros conocemos y que además el fin de semana siguiente, el 11, tendremos el campeonato de veteranos máster para este diciembre de 2022, que también contaremos con una participación importante. Los chavales estarán en torno a la edad de 8 o 14 años y los máster, pues los máster. Y nada, pues apoyar a estas entidades deportivas que luchan por el deporte, la Concejalía de Deportes y el Ayuntamiento de Cartagena, y no le da rollo, está al lado de todos y cada uno de los que quieran participar en deporte. Todas aquellas entidades que quieran colaborar, tienen al lado a la Concejalía de Deportes, que trabajaremos por ellos en este año europeo del deporte, que es Cartagena, como referente regional y nacional del deporte, tanto base como profesional. El campeonato de promesas se va a hacer el día 4 y 5, en jornada de mañana y tarde. El sábado empezará por la mañana a las 10. Habrá un parón para comer y, posteriormente, seguiremos por la tarde hasta las 8. El domingo será solo de mañana, con entrega de premios a las 1 de la tarde. Y el máster es en jornada de sábado, empezará a las 10 y terminará a las 8 de la tarde aproximadamente. Sí, evidentemente, nosotros, desde la instalación, que también albergamos la Atación Santa Ana, lo que hacemos es fomentar el deporte de la máster y la infancia, dando importancia a los valores de la competición, como formación para los futuros campeones, que entendemos que es parte integral de la formación como persona. No solo lo que es la competición, sino una formación íntegra para el día de mañana puedan combinar tanto estudios como deporte. La federación se siente orgullosa de tener un club como el de Santa Ana para poder desarrollar unos eventos que serían muy difíciles en la región de Murcia. Tener una piscina de 50 metros no está al alcance de esta federación, evidentemente. Por eso Santa Ana, el año pasado, ya realizó los tres campeonatos de verano, el de promesas, el de edades y el máster. Este año, el de promesas y el de máster. El de promesas porque son los futuros deportistas de esta región. Hay valores que hay que ir cuidando y qué mejor escenario, Cartagena y esta instalación, para que desarrollen sus condiciones en la natación. El club, pues de toda la región, desde Jumilla, Yecla, Águilas, Lorca, Cartagena, Murcia, Alcantarilla, Molina... Toda la región se va a dar cita en estas instalaciones, de las cuales, como cartagenero que soy, me siento orgulloso. Y, sobre todo, que el público disfrute de un deporte como la natación, donde el desarrollo del individuo, de los chavales, como ha dicho anteriormente Rodrigo, los valores que genera este deporte, creo que merece la pena que este evento sea en Cartagena y que siga durante muchos años y en la misma instalación como la de Santa Ana. ¡Gracias!